qué tal amigos muy buenas tardes hoy estamos un poco más tarde debido a algunas dificultades técnicas pero que ya están resueltas pero como siempre les voy a dar el pronóstico del tiempo para el día de hoy 8 de marzo de 2021 día internacional de la mujer vaya de mi parte un saludo a todas las mujeres no sólo de México del mundo en este día y bueno es importante que el día de la mujer es prácticamente los 365 días del año no es sólo un día pero bueno este es el que está establecido como el día internacional de la mujer vayan mis felicitaciones para todas pues bueno vamos a ver qué tenemos en cuanto a las condiciones atmosféricas en este momento en nuestro estado y en general en el país sigue el tiempo bastante caluroso siguen las temperaturas llegando a los 33 grados promedio en horas de la tarde aquí en la zona metropolitana de Guadalajara hay lugares muy cálidos en nuestro estado allá en la zona norte por ejemplo en Bolaños llegan a los 38 39 grados 39 grados por la tarde también en algunos puntos del extremo más al norte de los altos también las temperaturas están bastante elevadas el amanecer sin embargo sigue manteniéndose en temperaturas frescas alrededor de los 14 15 grados hoy en la zona metropolitana en el amanecer y es una situación que no va a cambiar mucho toda la semana es vamos a seguirla igual igual con esos términos muy cálida la tarde fresco el amanecer una gran diferencia entre la temperatura del amanecer y la temperatura a las 4 de la tarde que es cuando se reporta al amanecer la mínima y la máxima alrededor de las 4 de la tarde esa diferencia va a continuar vamos a seguir sintiendo bastante calor en cuanto a la panorámica del amanecer en cuanto a la panorámica del país no cambia mucho tampoco no hay frentes fríos en este momento quedaron en el Golfo de México en lo que es la vertiente del Golfo los restos de un sistema frontal que el fin de semana cruzó hacia el Caribe ha dejado abundante nubosidad en toda la vertiente del Golfo todos los estados que tienen frontera con el Golfo de México todos están cubiertos de nubosidad sin embargo aquí nosotros tenemos muy poca nubosidad o casi ninguna eso es lo que tenemos por el momento ya saben nos vemos dentro de un rato prácticamente en Televisa Canal 4 de 2 a 3.30 de la tarde en dos ocasiones cuando nos permite las condiciones del noticiero y también de manera virtual en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara mi página web www.agromet.com.es ya está el video correspondiente a lo que se espera para este mes de marzo un mes cálido muy cálido y seco y también me pueden ver en mi canal de YouTube entren con mi nombre y ahí están muchos videos videos educativos y cada vez que tengo oportunidad pongo uno nuevo ya saben para que aprendan meteorología eso es lo que tenemos por el momento una disculpa de nuevo por estas interrupciones que tuvimos pero que ya están solucionadas Dani Fermín buenas tardes desde el cálido Tuxpan saludos allá Tuxpan León Villa saludos para ti y para todos y me dice León que me espera en Semana Santa no no es posible León no es posible no puedo salir todavía ojalá lleguen pronto las vacunas que lleguen pronto las vacunas que lleguen pronto las vacunas que ya se apropan y bueno ya veremos pero muchas gracias Leti Flores saludos para Aranzi Allison bonito inicio de semana para ti también Amelia Aguilar de la Cruz saludos desde Autrán el bello Autrán saludos por allá Luis Félix buenas tardes Jessy Ríos buenas tardes Julia Aguilar desde León y su bochornoso clima bueno la palabra bochornoso nosotros la usamos en meteorología cuando nos referimos al estado del tiempo en las costas que son lugares donde se la humedad muy alta a no ser que en León haya humedad hoy muy alta pero cuando la humedad muy alta se suda copiosamente y a eso se le dice el calor bochornoso cuando es de esa magnitud de que suda y suda y suda continuamente al calor seco no se le nombra bochornoso es sencillamente calor seco se suda menos es lo que sucede aquí en la zona metropolitana que prácticamente no tenemos calor bochornoso nunca porque siempre la humedad en esta época del año es muy baja y nos sudamos prácticamente si sudamos pero si hacemos ejercicio pero normalmente no se suda si va a vallarta con humedad alta pues copiosamente se suda ese es el calor bochornoso nafme fácil desde ciudad guzmán cuídese usted también cuídese todo que tengan bonito inicio de semana y de nuevo muchas felicidades a la mujer en hoy su día internacional y muchas felicidades todos los días no necesariamente un día del año saludos no necesariamente un día del año saludos